bienvenidos a una partida más de free fire en esta ocasión vamos a darle una partida clasificatoria y vamos a ver cómo nos va ya que vamos a caer aquí en brasil ya es un lugar muy peligroso y vamos a ver cómo nos va el principio viene mucha gente así que tenemos que irnos a un lugar más o menos donde podrían podamos tener ventaja desde altura podamos agarrar una buena arma bueno vamos a caer aquí justamente la ventana vamos a ver tiene mucha gente por aquí agarramos la ballesta no pues mejor no la agarró mejor me voy a puño la ballesta no sirve en esta ocasión aquí hay algo vamos a ver si lo bajamos esperate este lo conozco en el lobby pide que seamos amigos ok vamos a ser amigos espero no me traicione porque va a ser feo bueno hoy está un tiro bro vamos 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 este tipo dónde está lo escucho lo escucho pero no lo veo estar acá arriba bro se ha de haber escondido acá arriba voy a la pared venga 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 sí siento que está aquí arriba en el segundo piso es lo más probable déjenme he hecho un ojo no sé no se ve uy aquí está aquí está aquí está aquí está por dónde le llegamos bueno le están disparando le están disparando a ver a ver a ver a ver uy lo marqué lo marqué lo marqué lo marqué perfecto si debe estar aquí atrás de esta barra si aquí está aquí está aquí está a ver bueno como pudieron ver entonces me pegó dos escopetazos y me bajó entonces lo expecté y dije es antronics entonces no fue tan mala la partida me lo encontré y aquí él se hizo amigo con otro y al final lo terminó traicionando este el video lo acaba de subir antronics hace poco hace horas lo subió y pues espero que les haya gustado el video y que dejen su like se suscriban si son nuevos y que inviten a más amigos al canal nos vemos hasta el próximo video cracks